Yo, yo, DMR, Michael, fíjate, yo, 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 yo empezó a mentir Y yo acá sigo besándote, mirándote, viviéndome los días Que un día fue la mía, que fue tuyo el canto, pero que te fue el corazón Dejé de seguir a más dibujando, igual que yo no te pedí Comenzó una ilusión, porque yo ando ya mentira, que mentira No sabes que no hice sincera mentira, que mentira, porque yo me llamo Y yo acá sigo besándote, mirándote, pero que me está pasando Si yo no puedo negar, porque me lo mataste imaginando No sé que yo no estoy, y llevo volando el momento Que no hay vivir, y solo sé, y le amando Que no ha de ser, es un gozo que el corazón solo debe evitar Es mala mujer, yo no te quiero ver, pero luego estoy muriéndote Y no lo puedo negar, y solo sé, y le amando Que no ha de ser, es un gozo que el corazón solo debe evitar Es mala mujer, yo no te quiero ver, pero luego estoy muriéndote Y no lo puedo negar Lunes de cerveza comprendí, que tú no eras para mí Que tú no eras para mí, no, no, no Y descubrí que podía ser feliz, que podía ser feliz Que podía ser feliz, sí, sí Salí sin ti, alejado de mis recuerdos, me perdí No estoy solo con los homies, siempre unriendo Desahogando penas, desahogando penas Yo sigo escribiendo, te sigo alejado De los problemas, me preguntan seis secuelas de tu amor Yo sigo diciendo que aunque te me ponga rojo Sigo diciendo que aunque te me ponga rojo Cosas claras, no dejes trabas Sin que me arrancas esta costumbre Me acostumbran a ti sin ti Me dejo perdido, tú despedida Sin despedida, me son heridas De la sonrisa, de mi vida No existe prisa, la sana podrida Te voto porque ya no sirve ser mi vida Una acogida, como la mía En toda tu vida, en todos los días Una perdida, una perdida Una acogida, como la mía En toda tu vida, en todos los días No me olvidás No me olvidás No me despedida, comprendí Que tú no eras para mí Que tú no eras para mí Y descubrí que podías ser feliz 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 Si se siente Te abujo, te vas a ser Teos tu top Ve de diez enero Solo que diamantes que no te escéren Dos cosas que el corazón Solo debes fritar No hay la misión Pero yo no te quiero ver Solo que la guapa estoy moriendo Yo no lo puedo negar Solo que diamantes que no te escéren Dos cosas que el corazón Solo debes fritar No hay la misión Yo no te quiero ver Yo no lo puedo negar 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 G